¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Hoy ya también vamos a aprender como el idioma japonés, pero desafío de palabras. Esta vez y otra vez, como no, siguiente vez también, vamos a aprender los verbos. Si una vez hemos hecho unos, no diez verbos, pero hay un montón de verbos, si esta vez y otra vez, no, hay unos verbos generales que podemos utilizar en la vida común, queremos aumentar nuestra memoria. Así que sí, aprendemos unos verbos esta vez y también otra vez. Como siempre, ¿no? Aprende, recuerda, memoriza rápido, en dos minutos. Empezamos. Me preocupamos. Me preocupamos. 心配します 旅行します 持ちます 待ちます 傍きます 浸きます 吸います Pero también con la palabra cigarro No utilizamos fumar también con este verbo sacar, como torimas, como sacar algo, sacar foto, torimas pero también tiene sentido como pasar también, torimas levantarse, ya hemos hecho una vez, pero hoy día también, ¿por qué? tiene sentido más como poner, poner, okimas okimas, 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 tienes doble sentido, levantarse, poner vender, urimas, urimas comprar, kaimas, kaimas dar, agemas, agemas, agemas recibir, moraimas, moraimas si, algunas palabras, algunos verbos, ya salió en algunas lecciones pero una vez más estoy, ¿no? este, haciendo como una lista si, todavía faltan mucho, ¿no? los verbos, pero hoy día estas, estas, estas verbos, ¿no? muy bien, entonces, empezamos ¿cómo se dice? viajar en japonés viajar viajar es ryokou shimasu ¿cierto? ryokou shimasu muy bien, siguiente preocuparse 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 como se dice? preocuparse es sin pai shimasu sin pai shimasu casarse casarse, ¿cómo se dice? casarse que con shimasu que con shimasu Cargar Cargar, ¿cómo se dice? Cargar es Jacobimas Jacobimas Muy bien Como llevar, tener ¿Cómo se dice? Muchimas Muchimas Esperar, ¿cómo se dice? Esperar Esperar es Machimas Machimas Sacar, ¿cómo se dice? Sacar es Torimas Aspirar ¿Cómo también fumar? Aspirar, ¿cómo se dice? Suimas Suimas Poner Como también levantarse, ¿no? Como despertar Poner, ¿cómo se dice? Okimas 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 Vender Vender, ¿cómo se dice? Vender es Urimas Urimas Comprar Comprar, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? No Debe Dar, ¿cómo se dice? Dar Dar, ¿cómo se dice? Dar, ¿cómo se dice? Agemas 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 Recibir Recibir, ¿cómo se dice? Moraimas Muy bien, entonces Estas palabras como son verbos Puedes hacer como las oraciones Entonces, memorizando estas palabras, verbos Intenta por favor hacer unos ensayos para hablar Utilizando estos verbos ¿Cómo? Primero, cualquier verbo podemos hacer conjugación Negativo, pasado, negativo, pasado también, ¿cierto? Y también podemos especificar qué cosa estamos hablando Y aumentando los conectores ¿Cómo hacer? Formar las oraciones Por ejemplo, ¿no? Vendo las frutas Frutas, por ejemplo Fruits O kudamono, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se dice? Vendo las frutas Fruits Fruits ¿Cierto? Así, ¿no? Podemos formar las oraciones En ensaya, por favor Muy bien Entonces, hoy día hasta aquí Ya, minasan, matakondo ¡Sai, la reelección! Gracias por ver el video.